Buenos días a todas de esta comunidad educativa. Hoy nos encontramos con la presencia de autoridades del Instituto Provincial de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires. Ellos nos donarán en el día de hoy una tonelada de alimentos y 115 litros de pintura para nuestra escuela. Les cuento que esta donación nace cuando la empresa Telequino le brinda al ganador del primer premio la posibilidad de elegir una institución o comedor infantil que recibirá una tonelada de alimentos. Y salimos favorecidos. Y el presidente de la Lotería de la Provincia, Melitón Eugenio López, decidió sumar a esta entrega pintura interior y exterior para condicionar nuestra escuela. Le damos la bienvenida otra vez, diciéndole gracias. Gracias a todas las personas que se encuentran hoy presentes y gracias también a toda nuestra comunidad educativa que siempre nos brinda apoyo. Gracias, pero un gracias muy, muy especial, porque este día es especial. Gracias por acordarse de esta comunidad. Gracias por estas acciones que llenan el alma, la engrandecen, y no solamente las nuestras sino también las de ustedes. Queremos pedirles que no se olviden de nosotros, de esta escuela que se encuentra en la Villa San José, la escuela número 31. Tenemos muchas necesidades que vamos sobrellevando día a día con el apoyo de los padres. Así que decirles que esperamos volverlos a ver en otra oportunidad. Los recibiremos con el corazón abierto. Y para terminar, quiero cerrar estas sencillas palabras que escribí hoy en un ratito, recordando una frase muy bonita de la Madre Teresa de Calcuta, que dice, Bienaventurados los que dan sin recordar y los que reciben sin olvidar. Y presentarles un trabajo de los alumnos con sus manos también plasmados en este trabajo, en donde sinceramente ellos expresaron qué sentían en este día. Y no hay más que palabras de agradecimiento. Realmente qué lindas palabras las de la directora. Y es una cosa bellísima, porque lugares donde uno va con estas donaciones de alimentos y encuentra gente que son los docentes, los que se ocupan de los comedores, que realmente hacen un trabajo arduo en pos de los demás, sin medir esfuerzo, quitando horas propias. Y es felicitaciones porque son lo que hacen patria, ¿no? En definitiva, muchas gracias a las autoridades que están honrando con su presencia, aquí tanto Jerónimo Vigo como el doctor Carlos Sánchez, porque hacen un trabajo muy arduo en pos de mejorar y mejorar al instituto y han sacado horas del trabajo para estar acá acompañando y presidiendo esta entrega. El telequino no hace ni más ni menos que devolver en obras lo que recibe con ese caudal de gente que compra el telequino, ya que considera que es un juego muy serio. Esta es una demostración de, jugando en forma oficial al instituto y comprando telequinos, se ven obras como esta, que hace poquito estuvimos entregando en Mar del Plata, el instituto está, ya le va a contar el doctor, el trabajo que quieren hacer en pos de cuánta gente está necesitando una colaboración porque así lo requiere. En definitiva, felicitaciones, muchas gracias por acompañarnos.